El sabiduría está sobre mí, para hacer un sigilo en mi camino. Me da un lenguaje nuevo, para anunciar a los hombres, tu palabra de salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu con unción me ha consagrado. El Espíritu me ha enviado, hoy anunciar a los hombres, el alegre mensaje de su salvación.